Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo Hasta las sábanas las prendemos Estoy buscando, vivo con fe de encontrarte Solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó No me vuelas, dejes de la que quiero Pero de lo vuelo, pero de lo vuelo Y por si vuelves, vuelves Despierta, te estaré esperando por si algún día vuelves Para enamorarte, voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y por más que mi piel Necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Si tú quieres un atajo y no quieres para abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Y es así que dejamos todos los miedos en el camino Y es así que nos damos, nos damos todo y nada de pino Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera